Si tú supieras mi amor, cuánto te extraño Muy tarde he comprendido que fue mi error Pues no quiero perderte hoy, que sé que te amo Tú sabes cuánto he llorado por ti, desde el día que te perdí Te juro me siento mal, yo no quise estimarte así No sé cómo fui capaz de herir tu corazón Sé que fui un tonto al engañarte Perdóname, te prometo que jamás volveré a fallarte Me están matando tu ausencia, vuelve a mi lado amor Porque ya no puedo más soportar esta soledad Sé que fui yo quien falló, quien lastimó tu corazón Te juro estoy arrepentido, solo espero me perdones Mi amor Me está matando tu ausencia, vuelve a mi lado amor Porque ya no puedo más soportar esta soledad Sé que fui yo quien falló, quien lastimó tu corazón Te juro estoy arrepentido, ahora lo que más deseo Nuestra reconciliación Nuestra reconciliación Te aseguro que vas a sufrir, te aseguro que vas a llorar Te aseguro que vas a extrañarme, te aseguro que vas a arrepentirás Te aseguro que vas a sufrir, te aseguro que vas a llorar Sufrirás Sufrirás cuando cuenta te des Que el amor de tu vida se fue Que me extrañas pero que es muy tarde Porque lejos de ti Porque lejos de aquí yo estaré Y a tu mente vendrán mis palabras, me vas a extrañar Cuando sientas a sus manos con tu cuerpo correr Estaré yo en tu mente, porque ahí viviré Estaré entre tu día y noche, como sombra, como tu conciencia Allí yo estaré Allí yo estaré Sufrirás cuando cuenta te des Que el amor de tu vida se fue Que me extrañas pero que es muy tarde Porque lejos de aquí yo estaré Y a tu mente vendrán mis palabras, me vas a extrañar Cuando sientas a sus manos con tu cuerpo correr Estaré Estaré yo en tu mente, porque ahí viviré Estaré entre tu día y noche, como sombra, como tu conciencia Allí yo estaré Cuando veas que sus besos no calientan tu piel Llorarás en silencio, porque falta te haré Mis caricias, mis dulces palabras, la ternura con que te he abrazado Me vas a extrañar Me vas a extrañar Me vas a extrañar Me vas a extrañar Siempre 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 junto a ti Cerca Cerca Yo quiero vivir Vivir Aceptando que Tú no me amas Que solo me ves Siempre Como un amigo Como un amigo Sueño Sueño Con un día lograr Que tú Que tú Me llegues a amar Pero amiga Tú Siempre Me hablas de De ese que eres Sueño Sueño De tu amor Tú Siempre Me buscas Cuando Estás Muy sola Cuando No te Hablas Y Yo soy Tu paño Soy Tu fiel Amigo Tu paño De lágrimas Si Tú Supieras Amiga Que Yo te amo Y Que si Estoy Junto A ti Es Por Amor Tú Tú Siempre Me buscas Cuando Estás Muy sola Cuando No te Hablas Y Yo soy Tu paño Soy Tu fiel Amigo Tu paño De lágrimas Si Tú Supieras Amiga Que Yo te Amo Y Que si Estoy Junto a Ti Es Por Amor Y Que si Estoy Junto a Ti Es Por Amor La primera vez que te vi Otro mundo en ti yo descubrí Robaste mis ansias de amar Y el amor que a nadie quise dar Nunca me pasó algo así Antes de conocerte a ti Cada vez mi vida era más triste Hasta que por fin te conocí Que feliz vivo ahora Gracias a ti Hoy mi vida es otra Que feliz vivo ahora Te tengo a ti Morena hermosa Ahora soy feliz contigo Ahora mi vida es maravillosa Y orina Que feliz vivo ahora Ahora gracias a ti Hoy mi vida es otra Que feliz vivo ahora Que feliz vivo ahora Te tengo a ti Morena hermosa Ahora soy feliz contigo Ahora mi vida es maravillosa Que feliz vivo ahora Cuando menos lo esperé Ya te amaba Enjaular mi corazón No sirvió de nada Me prohibí rotundamente Enamorarme tan de repente Que he caído de rodillas A tus pies Me enamoré de ti Esto no debió pasar Me miras como un juego Y yo te amo de verdad Me enamoré de ti Esto no puede ser Mis heridas lo han sanado Y otro golpe al corazón Ya no lo soportaré No, no Ya no lo soportaré No Tu manera de tratarme Fue la trampa Me rindieron tus caricias Tus palabras Me prohibí rotundamente De enamorarme tan de repente Y he caído de rodillas Y he caído de rodillas A tus pies Me enamoré de ti Esto no debió pasar Tú me miras como un juego Y yo te amo de verdad Y yo te amo de verdad Me enamoré de ti Esto no puede ser Mis heridas lo han sanado Y otro golpe al corazón Ya no lo soportaré Y otro golpe al corazón Ya no lo soportaré Te encontró Voy con mi llanto Por las calles De mi barrio Herido más también Mi pobre corazón Una gran pena Me atormenta Y me enloquece Porque no he conocido La verdad Ni comprensión Por todo el barrio Se conoce Y a mi llanto Porque he llorado ya Como un loco Sin parar Solo las copas Dan valor A mi existencia Y solamente muerto Se acaba Mi llorar Lágrimas 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 De mi barrio Son más tristes Que el dolor Mi corazón Y todos serán Testigos Que he perdido Que he perdido Y nunca Y nunca comprendieron Mi pena Mi dolor Y mi dolor No tengo amigos Porque no son sinceros Solo Dios Si conoce Si conoce La verdad Y el amor Una mujer Se vuelve Mi existencia Dejándome Dejándome Un recuerdo Que nunca Olvidaré Otra jugó Con mis nobles Sentimientos Por eso Por eso En este barrio Por siempre Lloraré Lágrimas 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 De mi barrio Son más tristes Que el dolor Mi corazón Y todos serán Testigos Que he perdido La razón Música 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 Por ser tan maravillosa Y por todas las cosas hermosas que me das Te adoraré Te adoraré Toda una vida Toda una vida Música Me estaría contigo Música Música No me importa en qué forma Por ti Música 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 Para qué, para qué, para qué, para qué, me decías que tu amor era mío, que si me querías, y ahora solo yo soy para ti, tu juguete que usaste a tu gusto y ahora lo tengo. Música ¿Para qué, para qué, para qué, tú no puedes hacerme esto, a mí quiero seguirte yendo? Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y cada vez es más triste mi lamento Y aunque ya no eres mía aún siento Este amor que siempre yo sentí por ti Vuelvo otra vez a pensar en tu amor Y te miro en todas partes y a mi alrededor Vuelvo otra vez a pensar en tu amor Y me quedo llorando, estoy loco de amor Amor, quiero decirte que te quiero Que todo mi cariño es sincero No sé cómo pudiste abandonarme Si tú me decías que para ti era lo primero No puedo conciliar mi sufrimiento Y cada vez es más triste mi lamento Y aunque ya no eres mía aún siento Este amor que siempre yo sentí por ti Vuelvo otra vez a pensar en tu amor Y te miro en todas partes a mi alrededor Vuelvo otra vez a pensar en tu amor Y me quedo llorando, estoy loco de amor Y me quedo llorando, estoy loco de amor Y en donde estés vas a extrañarme Y aunque no estés me recordarás Me extrañarás porque aún me quieres Yo sé que sí me extrañarás Yo sé que tú no vas a olvidarme Porque yo fui tu primer amor Vivirás siempre en mí pensando Te cruzarás por siempre mi amor Cuando extrañarás por siempre mi cariño Cuando extrañarás por siempre mi cariño Y te de un beso me vas a recordar Y te de un beso me vas a recordar Extrañarás de besos mi cariño y tía Y de lo nuestro Ahora nada queda ya Y si tú no vas a olvidarme Porque yo fui tu primer amor Vivirás siempre en mí pensando Recordarás por siempre mi cariño y tía Y te de un beso me vas a recordar Y te de un beso me vas a recordar Extrañarás de besos mi cariño y tía Ahora nada queda ya Ahora nada queda ya Que duro recordar que ya no estés aquí Si vieras cuánta falta me haces No puedo soportar que ya no estés aquí Si vieras cuánta falta me haces Te miro en todas partes y en cualquier rincón Que todo me hace recordar Que todo me hace recordarte Aún sigo enamorado de tu corazón Y muero solo por amarte Es que no puedo olvidarte Sigo extrañando tus besos Sigo escribiendo en mis sueños Es mi luz y mi sol Y me hace falta tu risa Y me hacen falta tus besos Las noches no son las mismas Hoy me haces falta tu Te miro en todas partes y en cualquier rincón Y todo me hace recordarte Aún sigo enamorado de tu corazón Y muero solo por amarte Y es que no puedo olvidarte Sigo extrañando tus besos Sigo escribiendo en mis sueños Eres mi luz y mi sol Y me hace falta tu risa Y me hacen falta tu risa Las noches no son las mismas Hoy me haces falta tu Y me hacen falta tu risa Y me hacen falta tus besos Las noches no son las mismas Hoy me haces falta tu risa Hoy me haces falta tu risa Y me haces falta tu risa Y me haces falta tu risa Con inmensa tristeza, entre estas cuatro paredes donde tantas veces hicimos el amor Aquí donde hay tantos recuerdos tuyos, atormentan mi mente y no puedo aceptar Que ya no volverán, esos días donde todo era Felicidad Ha pasado tanto tiempo y no sé nadarte Y yo cada día me siento peor en esta soledad Necesito que vuelvas ya, vida mía Porque solo tu puedes sanar esta herida Yo daré hasta mi vida por tenerte, nuevamente a mi lado Cuanto falta me haces, si supieras cuanto necesito de ti Amar y ser sin ti no es vivir Porque te fuiste de mí, después de tanto amor que te di Que solo estoy sin ti, hasta cuando terminará mi sufrir Quiero tenerte aquí junto a mí Porque te amo como jamás, nadie te amará Cuanto falta me haces, si supieras cuanto necesito de ti Si supieras cuanto necesito de ti Amanecer sin ti, amanecer sin ti, no es vivir Porque te amo como jamás, nadie te amará Porque te fuiste de mí, después de tanto amor que te di Que solo estoy sin ti, hasta cuando terminará mi sufrir Quiero ponerte aquí junto a mí Porque te amo como jamás nadie te amará Como yo nadie te amará Nadie te amará Nadie te amará Cariño mío dime dónde estás Y dime por favor si vas a regresar Porque sé que sufriré si te encuentro junto a él Si me mientes otra vez Cariño mío te necesito No sé qué haré sin ti a mi lado Eres mi reina, mi reina de amor Te pido de rodillas que no me dejes por favor ¿Dónde estás? Cariño mío ¿Dónde estás? Te necesito ¿Dónde estás? Hablaste sido ¿Dónde estás? Vuelvas conmigo Si tú regresas yo te prometo Amarte siempre porque eres mi mundo Música Música Cariño mío Te necesito Te necesito No sé qué haré sin ti a mi lado Música Eres mi reina, mi reina de amor Te pido de rodillas Te pido de rodillas que no me dejes por favor ¿Dónde estás? Cariño mío ¿Dónde estás? Te necesito ¿Dónde estás? Hablaste sido ¿Dónde estás? Vuelvas conmigo Si tú supieras cuánto te quiero Quiero que sepas que soy solo tuyo ¿Dónde estás? Cariño mío ¿Dónde estás? Te necesito ¿Dónde estás? Adiós me pido ¿Dónde estás? Vuelvas conmigo Si tú regresas yo te prometo Amarte siempre porque eres mi mundo Música 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 No puedo creer lo que estás diciendo Si ayer tú me amabas Si ayer tú me amabas Y hoy me quitas tu amor Música Dime por qué Música Música ¿Por qué me dejas? ¿Cuál es el motivo De esta separación? De esta separación No puedes decir Que yo te engaño Porque a ti Siempre te fui fiel Música Hoy me arrepiento Música De quererte De quererte tanto Porque tú no supiste Valorar mi amor Mira como me pagas Lo mucho que te amo Música No me pidas No me pidas Que no llore Música Si lloro es por ti Porque Te amo Música Si a ti no te dueles De adiós Es porque nunca Me quisiste Música No merezco Este adiós Porque nunca Te fallé Música No me pidas Que no llore Música Si lloro es por ti Porque Te amo Música No me pongas Compasión Aléjate Yo me voy A retenerte Música Tal vez Nunca fui El hombre Que tú deseabas Música 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 No me pidas Que no llore Música Si lloro es por ti Porque Música Te amo Música Música Si a ti no te dueles De adiós Es porque nunca Me quisiste Música No merezco Este adiós Porque nunca Te fallé Música Música No me pidas Que no llore Música Música Si lloro es por ti Porque Música Te amo Música 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 No me tengas Con pasión Aléjate Yo no voy A retenerte Música Tal vez Nunca fui El hombre Que tú deseabas Música 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 No lo puedo creer Música Que esta vez estés en serio Y te marches de mi lado Porque no Puse querer Que no seas tan cruel Que no ves que si te marchas Contigo se va mi vida Y te llevas mi felicidad Música Te pido perdón Música Totalmente he sido un ciego No he sabido lo que tengo Hasta hoy me hiciste ver Música Que tú eres mi todo Que te quiero tanto Que de veras te amo Música Música Si te quedaras Estaría dispuesto A cambiar mi vida Como tú quisieras Te leería mil versos Te daría las rosas y la rincha Aquel que tanto me pedías Música Si te quedaras Música 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 Si te quedaras Estaría dispuesto Música 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 Cierro mis ojos y su imagen, da alegría a mi divisa Nunca te duda, ella es la mujer, a quien quiero darle mi amor Nunca te quiero, te quiero, te quiero, que no daría yo, por un beso tuyo Por ser en tu vida, más que un amigo, hoy con esta canción, te pido una oportunidad Quiero ser en tu vida, el hombre que a ti te haga soñar Se ha convertido en mi mayor ilusión Ella está en mi mente, noche y día Cierro mis ojos y su imagen, da alegría a mi divisa Nunca te duda, ella es la mujer, a quien quiero darle mi amor Amiga te quiero, te quiero, te quiero, que no daría yo, por un beso tuyo Quiero ser en tu vida, más que un amigo, hoy con esta canción, te pido una oportunidad Quiero ser en tu vida, el hombre que a ti te haga soñar ¿Quién te hará soñar? No me digas, que eres de mi ser, con ella No me digas, que eres de mi ser, con ella No me digas, amada mía, que lo quieres Has llorado, pero no quieres decir Por favor, di la verdad Deja ya, no mientas más Tú me sigues, tú me sigues amando De mi amor De mi amor, no sufras más Regresa a mi lado De mi amor, no llores más Te estoy esperando ¿Por qué, tú me sigues amando? Por favor, di la verdad Deja ya, no mientas más Tú me sigues, tú me sigues amando De mi amor De mi amor, no sufras más Regresa a mi lado De mi amor, no llores más Te estoy esperando ¿Por qué, tú me sigues amando? ¿Por qué, tú me sigues amando? De mi amor De mi amor ¿Cómo duele sonreír Hoy que no estás a mi lado ¿Cómo duele no sentir Tu cuerpo cerca de mí? ¿Cómo duele no sentir tus labios Al despertar cada amanecer? Extraño tu presencia, hermosa mujer ¿Cómo duele no escuchar tu voz? Siéntome, te amo Sufro al imaginarte En brazos de otro hombre Me muero Si no estás conmigo Perdona mis errores Ya entendí que sin ti Yo Ya no podría vivir Hoy que te perdí Hoy que te perdí Hoy que te perdí Supe cuanto te amo Hoy que no estás aquí Aprendí a valorar tu amor Hoy que te perdí Hoy que te perdí Hoy que te perdí Conocí la soledad Hoy que no estás aquí Comprendí Comprendí que la vida sin ti Y yo Ya no podría vivir Cómo duele no escuchar tu voz 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 Cómo duele no historia Cómo duele no escuchar tu voz Vivir Que te sigo esperando Y que para mi Tu nunca te has marchado Porque siempre esta tu recuerdo A mi lado Cada momento De mi vida Y yo pienso en primas Cada día Mira a mi soledad Mira a mi soledad Que no me sienta La herida No me ha sanado Bien la herida Extraño y lloro Todavía Mira a mi soledad Mira a mi soledad Que no me sienta La herida O ver O ver O ver Querida Yo quiero ver Yo quiero ver De nuevo Luz En toda Mi casa Oh Oh Querida Ven a mi Que estoy Sufiendo Oh, ven a mí que estoy muriendo En esta soledad, en esta soledad Que no me sientas nada bien, oh, ven Querida, por lo que quieras tú más Ven, más compasión de mí tú ten Mira mi soledad, mira mi soledad Que no me sientas nada bien, oh, ven ¿Por qué me dejaste solo? ¿Por qué, por qué, si yo te quería más? Que a mi vida, oh, 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 querida Ven a mí que estoy sufriendo Oh, ven a mí que estoy muriendo En esta soledad, en esta soledad Que no me sientas nada bien, oh, ven Querida, por lo que quieras tú más Ven, más compasión de mí tú ten Mira mi soledad, mira mi soledad Que no me sientas nada bien, oh, ven Calma Dime cuando es tú, dime cuando es tú Dime cuando tú vas a volver Dime cuándo es tú, dime cuándo es tú, dime cuándo es tú vas a volver Soy tan feliz al sentir que eres mía Siento placer al saberme tu dueño Mi corazón conoció la alegría Cuando nació este amor que te tengo Por ti soy feliz más y más cada día Tu amor me llenó aquel vacío que tenía Por ti regreso mi esperanza perdida Por ti soy capaz de dar mi vida Todo mi amor y también toda mi vida son para ti Mientras Dios me permita vivir Nunca mi amor yo voy a traicionarte Yo nací para amarte para darte calor Por ti soy feliz más y más cada día Tu amor me llenó aquel vacío que tenía Por ti regreso mi esperanza perdida Por ti soy capaz de dar mi vida Por ti soy feliz más y más cada día Tu amor me llenó aquel vacío que tenía Para que nunca pienses Que no extraño que no extraño que no extraño Que no extraño tu cuerpo que de ti no me acuerdo Yo beso tu retrato cada vez que lo veo Para que nunca pienses que yo ya no te quiero Para que no me olvides Te he mandado una carta Te he mandado una carta Y con ella mi vida Y con ella mi alma Le pido adiós Por ti Mi amor Cuando te desperdiste Me miraste con lástima Parecía que mi dolor Te arrancaba una lágrima Eran dos gotas Eran dos gotas Eran dos gotas de agua Que caían del cielo Para que nunca pienses Que yo ya no te quiero Para que no me olvides Para que no me olvides Te he mandado una carta Y con ella mi vida Y con ella mi alma Le pido adiós Por ti Mi amor Cuando te desperdiste Me miraste con lástima Parecía Parecía que mi dolor Te arrancaba una lágrima Eran dos gotas de agua Que caían del cielo Para que nunca pienses Que yo ya no te quiero Para que no me olvides Te he mandado una carta Y con ella mi vida Y con ella mi alma Le pido adiós Por ti Mi amor Y con ella mi amor Y con ella mi amor Y con ella mi amor Te llamo Tu hombre que se ha enamorado como yo Entenderá mi sufrir, mi desilusión Por culpa de un mal amor Estoy sin ganas de vivir Me traicionó la mujer que más quería Y aún así no me resigno a perderla para siempre Yo no sé por qué razón siempre sufro en el amor Porque el destino es tan cruel con mi corazón Porque me abandonó provocando en mi ser Una herida que no sanará hasta que muera Hasta que logré borrar sus besos Que dejó sobre mi piel Ella se fue, no le importó mi dolor Me abandonó, me dejó muy sol Ella se fue, la vida me destrozó Me emocionó y me alejó de su lado Ahora estoy muy solo en este mundo Donde todo me recuerda a ella Ha dejado una huella engorrable En lo más profundo De mi pecho De mi pecho Me abandonó Me abandonó Me abandonó Me dejó muy sol Ella se fue, no le importó Ella se fue, la vida me destrozó Me emocionó y me alejó de su lado Ahora estoy muy solo en este mundo Donde todo me recuerda a ella Ha dejado una huella engorrable En lo más profundo De mi pecho Te tuve, te perdí Cuánto lo siento Sabía que algún día sucedería Las cosas que me diste cada día Aquí en mi corazón siempre estarán Al partir Dejaste en mi alma tu recuerdo Palabras y caricias Si has que arrancarme no podré Jamás te olvidaré Jamás te olvidaré Si quieres regresar ya no lo pienses Recuerda que esperando te estaré Porque cuando se quiere como te amo Aquí en mi corazón olvidaré Al partir dejaste en mi alma tu recuerdo Palabras y caricias que arrancarme no podré Jamás te olvidaré Al partir dejaste en mi alma tu recuerdo Palabras y caricias que arrancarme no podré Jamás te olvidaré Al partir Al partir Al partir Al partir Al partir Yo no sé qué pienses tú Pero yo ya me cansé De vivir así De ocultar nuestro amor De vernos siempre a escondidas Ya no puedo más Esto debe terminar No sé si tú sientas lo mismo Pero yo ya me cansé De esta situación Esto para mí no es vida Quiero tenerte a mi lado Noche y día Es tan difícil para mí Es tan difícil para mí Aceptar que cada noche duermas con él Ya no puedo seguir así Te quiero Solo para mí Cuentaré Que hay otro en tu vida Que estás muy enamorada Que no lo engañes más ¿Para qué? Fingir que aún lo amas Cuando en realidad Nada sientes por él Cuéntale Cuéntale Que he dejado de quererlo Que tu amor es solo mío Que a mi lado eres feliz Cuéntale Cuéntale de lo nuestro Ya no le finges más amor Decídelo Decídelo O él O yo Cuéntale Cuéntale Que hay otro en tu vida Que estás muy enamorada Que estás muy enamorada Ya no lo engañes más ¿Para qué? Fingir que aún lo amas Cuando en realidad Nada sientes por él Cuéntale Que has dejado de quererlo Que tu amor es solo mío Que a mi lado eres feliz Cuéntale 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 de lo nuestro Ya no le finges más amor O él O yo Cuéntale Gracias por ver el video. 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 Tengo ganas de brindar por la paz de nuestro amor Ante Dios eternamente Déjame quererte más, es tan grande mi cariño Me hace falta tu calor, ven aquí y abrázame Porque afuera hace frío Qué bonita Navidad, vamos a festejar Por primera vez juntitos En esta noche de paz, déjame quererte más Dulce amor mío Qué bonita Navidad, diferente a las demás Tú y yo, aquí solitos Y diciembre que se va Pero nuestro amor jamás Porque Dios así lo quiso Me hace falta tu calor ¡Qué bonita Navidad! Vamos a festejar por primera vez juntitos En esta noche de paz, déjame quererte más, dulce amor mío ¡Qué bonita Navidad! Diferente a las demás, tú y yo aquí solitos Y diciembre que se va, pero nuestro amor jamás Porque Dios así lo quiso ¡Qué bonita Navidad! 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 Tanto tiempo disfrutamos este amor, nuestras almas se acercaron Tanto así, que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí ¡Qué bonita Navidad! Si negaras mi presencia en tu vivir, bastaría con abrazarte y conversar Tanta vida yo te di, que por fuerza tienes yo sabor a mí No pretendo ser tu dueño, no soy nada, yo no tengo vanidad De mi vida, de mi vida, doy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar Pasarán más de mil años, muchos más Yo no sé si tenga amor, la eternidad, pero allá tal como aquí, en la boca llevarás Sabor a mí No pretendo ser tu dueño No soy nada, no soy nada, yo no tengo vanidad De mi vida, doy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar Pasarán más de mil años, muchos más Yo no sé si tenga amor, la eternidad, pero allá tal como aquí, en la boca llevarás Sabor a mí Sabor a mí Si me amaras de libertad No me harías tanto esperar, hasta que te sobra tiempo para darme la misera de las obras de tu amor Ya lo he pensado bien Ya lo he pensado bien Ya no quiero vivir así Ya no quiero ser tu burlada a la vuelta y márchate Márchate Me he esforzado por complacerte Dando todo para retenerte, pero me cansé de ti Márchate Devuélveme mi libertad Y yo sabré cómo olvidarte, pero ahora márchate Márchate Te aprovechas de mi cariño Y me tratas cual si fuera un niño Prefiero vivir sin ti Ya no quiero vivir así Ya no quiero ser tu burlada a la vuelta y márchate Márchate Me he esforzado por complacerte Dando todo para retenerte, pero me cansé de ti Devuélveme mi libertad Y yo sabré cómo olvidarte, pero ahora márchate Márchate Te aprovechas de mi cariño Te aprovechas de mi cariño Y me tratas cual si fuera un niño Prefiero vivir sin ti Márchate 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 Paquete Márchate 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 Fic Gracias por ver el video. 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 Audiojungle... 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 Moria Jumbo. Audiojungle 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 Audiojungle